Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, jueves 18 de abril, con bastantes cuestiones de comentar. Y tenemos que empezar hablando de Feijóo, sí, Feijóo, líder del Partido Popular, que ayer ha confirmado que González Pons va a ser el jefe de campaña del PP para las elecciones europeas del 9 de junio. Y, por cierto, la candidatura o la encabeza Dolors Monserrat o la va a encabezar Cuca Garrafano. Por lo tanto, repito una vez más, Esteban González Pons será el jefe de la campaña del PP para las elecciones europeas, candidatura, como digo, que encabezaría o Dolors Monserrat o Cuca Garrafano. Evidentemente, si el pueblo español fuese decente, si el pueblo español tuviese sentido común, si el pueblo español, no sé, demostrase un mínimo de madurez e inteligencia política, por supuesto que Vox y la candidatura de Jorge Buxade aplastaría a toda esta gente del Partido Popular. Ese Partido Popular, que ya sabéis que en Europa está a favor del Pacto Verde Europeo, ese Esteban González Pons, que fue el candidato del PP al Congreso de los Diputados, creo que por la circunscripción de Valencia, que en un debate electoral, pues dijo abiertamente que estaba encantado con pactar con socialistas y con verdes en el Parlamento Europeo. De hecho, ya sabéis que populares y socialistas han votado estos últimos años el 90% de las veces, bueno, pues de forma conjunta. Ese Esteban González Pons, que cuando ley y justicia estaba gobernando en Polonia, decía que no había una democracia, que Polonia no era un país democrático, no como ahora, que están los peperos y todos los globalistas del Donald Tusk, que está encarcelando a media oposición, pero no, no, por Dios, eso es, vamos, eso es una democracia plena y maravillosa. Claro, bueno, sin más este globalismo radical que nos quieren imponer. Al final Esteban González Pons no es más que un soros boy globalista, por cierto, como Malgallo, los que van por ahí diciendo, ¿no?, de los Estados Unidos de Europa y, por supuesto, nada de que haya naciones libres y soberanas, ¿no? Esto es ridículo, o sea, en condiciones normales, un partido político presenta como candidata a Dolores Monserrat o a Cuca Garrafa y de jefe de campaña, Esteban González Pons, y saca escaños negativos. Saca escaños negativos en condiciones normales. Pero lo terrible es que el 9 de junio el Partido Popular puede ganar las elecciones. El Partido Popular, los amigos de regularizar a medio millón de ilegales, los amigos de beneficiar el campo marroquí mientras jodemos el campo español, que esta es otra, ¿qué hace el sector primario votando a la basura del Partido Popular pro Agenda 20 Trinca? Que esto lo dijo Juan García Gallardo en el vídeo que tuvisteis el domingo pasado conmigo, la entrevista, que, por cierto, si no lo habéis visto, vedla, que es muy interesante, evidentemente, pegándole ese palito a los agricultores y ganaderos. Sí, sí, sacáis los tractores, está muy bien, sabéis que la Agenda 20 Trinca os perjudica, sabéis que el Pacto Verde Europeo os perjudica, pero luego a quién votáis en las elecciones, al puñetero Partido Popular de los cojones. Eso es lo que pasó en Galicia, si el PP tuvo mayoría absoluta en Galicia, es porque la gente del campo votó al PP. Oye, un poquito de inteligencia, si puede saber, que no creo que sea muy complicado, la verdad. Sabéis perfectamente las políticas que están destrozando el campo, destrozando el sector primario, la agricultura, la ganadería. Luego llegan las elecciones y votan a los partidos que defienden esas políticas, pero un poco de por favor y de seriedad. En todos los países de Europa van a ganar los partidos patriotas. Por una razón muy sencilla, principalmente por todo el tema del campo y por la invasión de ilegales, que son los temas principales que van a, digamos, pivotar esta campaña. Menos aquí, en España van a ganar los partidos de los ilegales y el campo marroquí. Oye, pues mira, está claro que si en toda Europa pasa lo contrario a España, el problema no es Vox, es la sociedad española, evidentemente. Por supuesto, lo podemos decir abiertamente, la sociedad española es la más borregos y champiñones por metro cuadrado de toda la puñetera Unión Europea, evidentemente. Y así nos va, claro, así nos va. Así nos va. Esta basura puede ganar las europeas el puñetero Partido Popular. El globalismo absoluto en su máxima expresión. Que puede ganar las puñeteras elecciones europeas y que las va a ganar, y me lo creo que las gane. Yo lo flipo, sinceramente. O sea, es que ya, no sé, y es que ya, de verdad, te puedes enfadar más, puedes gritar más. Por favor, inteligencia a la hora de votar, coño. No creo que se ha complicado, de verdad. Bueno, más cosas. Ayer resulta que en el programa de la 4, en el programa este de Risto Mejida, que tiene por la tarde, que va la INDEPE Pilar Rahola, pues ayer Pilar Rahola comparando a Vox con Bildus, diciendo que Vox es lo mismo que Bildus, le decía, pues lo he dicho, en este programa de televisión, diciendo que Vox tiene integrantes del partido Nancy. Quitadla en intermedia, pero bueno, como no... Ya sabéis que esa palabra a YouTube, esa palabra que empieza por na y que termina por ci, a YouTube no es que le guste mucho, ¿no? Que tiene integrantes de ese partido. Oye, ¿alguien puede decirme qué partido es ese? Porque que yo sepa, los que van por ahí hablando de la raza superior a catalana y los españoles tienen taras en el ADN, es Puigdemont, es Junts, el partido de Pilar Rahola, todo hay que decirlo. Nada, nada, hombre, que es que Vox ha fichado gente del partido Nancy. Yo es que no sé muy bien qué partido es ese, sinceramente. Que es que los de la raza superior y lo de las taras de los españoles en el ADN, eso son los INDEPEs catalanes. Vamos, Pilar Rahola, sinceramente. Y una vez más, comparando a Vox con Bildu, comparando al partido de Ortega Lara con el partido de Arnaldo Otegi, comparando a los herederos de los que pegaban el tiro en la nuca con los que tuvieron que exiliarse de vascongadas, que, por cierto, ahora no pueden votar en esas elecciones autonómicas. Por eso, como siempre recordamos, son unas elecciones fraudulentas cuando 200.000 vascos que tuvieron que exiliarse amenazados por ETA, directa o indirectamente, no pueden participar en esta cita electoral. ¡Qué puñetera vergüenza completamente! ¡Qué lamentable! Este es el tratamiento mediático que tiene que aguantar Vox en televisión. No ya digo que tengamos que aguantar un tratamiento mediático a nuestro favor, ni muchísimo menos. Pero, hombre, ¿qué menos que un tratamiento mediático neutral? Si puede ser, ¿eh? Pero no lo tenemos, evidentemente. No lo tenemos. Bueno, también más cosas. Hay que hablar, por supuesto, del Partido Socialista, ¿no? Ese Partido Socialista que hace mucho tiempo que, por supuesto, habría desaparecido si el Partido Popular no saliese siempre en su rescate, ¿no? Esto es importante, porque luego que salen los del PP, no, es que el balón de oxígeno, no, 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 balón de oxígeno, no, idiotas, el balón de oxígeno sois vosotros, los que estáis todo el día queriendo pactar con el PSOE, bajándose los pantalones ante el PSOE y aceptando cualquier cosa que diga el PSOE, ¿no? Bueno, el PSOE, como digo, habría desaparecido si el PP cada 2x3 no saliese a su rescate, ¿no? Pues una vez más, atacando a Vox por una razón muy sencilla, porque el PSOE sabe perfectamente que Vox es la única alternativa y Vox es la única oposición. El PSOE sabe perfectamente que si algún día Vox está en la Moncloa gobernando, que vamos a estar en la Moncloa gobernando, se acabaron las gilipolleces, se acabó la tontería y el PSOE se va a tomar por culo para siempre, por el bien de España, claro. Por cierto, también previa eliminación del Partido Popular, por el bien de España también, evidentemente. Y de ahí, pues, el comportamiento, por supuesto, que tiene el PSOE contra Vox, ¿no? Y nos trasladamos a Comunidad Valenciana, ¿no? Comunidad Valenciana que se van a empezar a cambiar las cosas gracias a que Vox está dentro del gobierno autonómico, ¿no? Con la aprobación de la ley de concordia, de la libertad lingüística, normativa antifraude, modificaciones en la televisión pública, ¿no? Normas buenas, leyes buenas, que demuestran que Vox es el voto útil, que Vox cambia las cosas y además lanzas un mensaje a la ciudadanía de, oye, eso estamos consiguiendo con este porcentaje de voto. La próxima vez, no votáis a los pagafantas del Partido Popular, no os votáis más a nosotros, porque cuanto más porcentaje de voto tengamos, más fuerza en un futuro gobierno y más cosas podremos cambiar. Evidentemente, dejad de votar a la estafa absoluta de los peperos del Génova 13, ¿no? Bueno, total, que como digo, unas leyes buenas y te sale el PSOE y compromiso y toda la estremea izquierda hablando de la infamia o de la involución democrática. Hay los defensores de la amnistía, acabar con la sedición, con la malversación para que puedan robar dinero público con impunidad, los de los indultos diciendo que es una infamia y una involución democrática que la ley de concordia para por supuesto hablar de la criminal segunda república, asesina y todos los crímenes cometidos bajo las siglas del PSOE, libertad educativa para acabar con estas imposiciones del Valenciano y la eliminación del español que lo ha hecho la extrema izquierda, la televisión pública que está absolutamente desfasada en comunidad valenciana, que aquí la comentamos en su momento en un preguntas y respuestas, por cierto, las mentiras de lo de que le habían dado más dinero no sé qué cuando encima es de las que menos financiación reciben con muchísima diferencia, además, y de las que más audiencia, todo hay que decirlo. No, la infamia, la involución democrática. De verdad, qué asco. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente vote masivamente a Vox? ¿Qué más tiene que pasar para que la gente de una puñetera vez abandone la estafa de los partidos de siempre? Porque es que, hay que decir una cosa, yo me meto mucho con el pueblo español porque yo evidentemente copio una frase que dice mucho Eduardo García Serrano, por supuesto, que quien vota a corruptos no es víctima, es cómplice y el pueblo español es cómplice de todo lo que nos pasa, porque el pueblo español, que es un champiñón político y no me voy a bajar de este argumento nunca hasta que vea a Vox con 300 escaños, el pueblo español que solamente hay champiñones o hay un 90% de champiñones, es verdad que sí que tiene la inteligencia suficiente para, bueno, pues reconocer los problemas que tiene España en su día a día, ¿no? ¿Y qué solución le dan? Votar a PP y PSOE. Hostia, increíble. Los que han provocado todos los males y todos los problemas como tú muy bien reconoces, ¿lo sigues votando para qué? Porque te piensas que esta vez lo van a solucionar 40 años después, ya, ya, muy bien, hasta luego.